Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado, manifestaciones sobrenaturales, la revelación del Espíritu Santo. Y me uno a San Pablo cuando dice que en esta oración tan hermosa que ustedes la memorizan y me ayudan a proclamarla. Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en mi corazón por la fe, que el amor sea la raíz y el fundamento de mi vida y que así pueda yo comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozca ese amor que es mucho más grande que todo cuanto pueda conocer para que llegue a colmarme de la plenitud total de Dios. Y ahora, gloria sea a Dios que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. Efesios 3.14, esa oración tenemos que memorizarla y en esa traducción de Dios habla hoy, está muy bonita esa oración. Mire, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los tienes Escarla y Isidra ya en Brasil y aquí este servidor con la confianza y la seguridad de lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Pase adelante, señora Escarla y Isidra. Buenos días, bendición nuevamente, padrecito, ¿cómo estás? Muy contento. ¿Cómo están todas las personas que se conectaron? Un abrazo grande desde acá, desde Sao Paulo, Brasil. Conectamos. Bueno, me alegro muchísimo de poder hablar contigo y tener este momento para que nos deleitemos en las manifestaciones sobrenaturales que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Cuénteme, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está su amado esposo? Muy bien, gracias a Dios. Es un milagro, es un milagro el poder despertarnos, el poder abrir los ojos, el poder levantarnos, el poder trabajar. Si nosotros vivimos la vida como un milagro en cada momento, nosotros vamos a apreciar que cada día es nuevo, cada día son experiencias diferentes y el Señor nos da esa bendición y nos pide, nos pide que no nos angustiemos, sino que vivamos el día a día. Como dice el Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día. Entonces, cada día es una experiencia nueva, pero de la mano del Señor siempre va a ser de bendición. Bueno, saludamos a Angie Varela. ¿La conocen ustedes? Oye, claro que sí, es la que nos puede dar a nosotros la oportunidad de estar en esta onda. Yo estoy seguro que hoy tiene música muy linda porque el Espíritu Santo es quien nos inspira para que nosotros nos deleitemos y podamos vivir este momento hermoso. Bueno, usted me decía, Scarlett Isidra, que íbamos a leer, vamos a compartir la palabra de Dios, la palabra de Dios, ¿no? En la primera lectura, ¿cuál fue la...? El Evangelio, vamos a compartir el Evangelio. Ajá. El Evangelio es Mateo. Mateo. En el capítulo 7, del 21 al 29. Mateo 7, capítulo 7, ajá. Versículo 21 al 29. Y todos los días nosotros estamos siempre invitándolos a leer la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y nosotros cada día que recibimos la palabra de Dios, ella nos enseña siempre algo. Nosotros podemos leer como es viva y eficaz, como es la presencia de Dios a través de la palabra. Nosotros podemos leer un texto y compartirlo y vamos a pensar en un grupo de oración. Tomamos un texto de la palabra y cada uno le va a dar como esa interpretación, aun cuando sea el mismo texto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla para cada uno de nosotros. Cuando nosotros en un grupo de oración escuchamos un texto de la palabra, recibimos ese mensaje, pero el Señor nos habla de una manera personal a cada uno de nosotros. Porque ella es viva y eficaz, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Dime, Padre. Le cuento lo siguiente. Esta manifestación, como el Señor nos empieza a hablar, por eso es que es importantísimo escuchar, escuchar. La fe viene por oír la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros leamos con voz fuerte, bien claro, porque no sabemos, ese mensaje me está, yo lo estoy leyendo y me está dando a mí esa nota. Pero quienes me escuchan y si yo tengo la inspiración de dejar que esa manifestación del Señor, Dios mío, ¿cuándo será que nosotros podemos dejar que el Padre piense? Imagínese usted la Trinidad en usted, el Padre piense, esos malos pensamientos tiene que échalos fuera. El Hijo hable en usted y el Espíritu Santo actúe en usted. Mira lo que dice aquí, vamos a leerlo entonces. No todos los que me dicen, mire, comienza bien chévere. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, Señor? No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. El Padre piensa, el Hijo habla y el Espíritu Santo actúa. Oiga, solamente este versículo ya nos dio, como dicen por ahí, ya nos dio en la torre. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. El Padre piensa, ¿cuándo vamos a dejar que el Padre piense? Cuando tengamos la mente libre, cuando ese pecado que tú todavía no has confesado y lo confiesas. Oye, Dios mío, Señor, ese momento que tú recibes del sacerdote, un pecador también como tú, pero con un ministerio sacerdotal que tiene el poder de liberación, liberación, y te hace libre del pasado para vivir el hermoso presente. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Exactamente, exactamente. Dice, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre cruzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Vamos a un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes, porque necesitamos estar en esta inspiración que Angie tiene en este momento. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De fiesta en el cielo. De fiesta en el cielo. Oigan, de fiesta en el cielo. Miren lo que tenemos que aprender hoy. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. La voluntad de mi Padre Celestial, cuando limpiaremos esa mente, esos pensamientos horribles, esas supersticiones y creencias que nos hacen tanto daño, que nos hacen mucho daño, y nosotros necesitamos ser libres. ¿Para qué? Para poder dejar que el Padre piense, el Hijo hable y el Espíritu Santo actúe en usted, en usted, en mí, en cada uno de los que estamos aquí en este momento. Dice, continúa diciendo, el 22, Aquel día muchos me dirán, Señor, 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 nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Dios mío, Señor, ¿cómo no vamos a tener nosotros esta oportunidad? ¿Qué dices tú, Carle Isidra? Sí, fíjense que en esta palabra dice que ellos, o sea, el Señor les dijo, les puso de que nosotros tenemos que cumplir la voluntad de Dios, pero es que Él ve nuestro corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos hacer muchas acciones, muchas cosas, a veces nos llenamos de tantas actividades, y de tantas cosas, y perdemos lo principal que es la esencia, porque no es solamente el hacer muchas cosas, es también buscar la presencia de Dios. O sea, a veces estamos como tan ocupados en las cosas externas, pero el Señor mira el corazón. Entonces ahí en esa palabra nosotros decimos, y nos toca a nosotros nuestro corazón, porque dice Señor, Señor, no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Dice, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre. O sea, eso va para todos los que de alguna manera, a través de algún medio, transmitimos el mensaje de la palabra de Dios. Pero muchas veces el Señor, ¿qué nos llama? A reflexionar, porque esto es una palabra que si podemos decir, es una palabra un tanto dura para nosotros, de reflexionar, de interiorizar, y decir, no es solamente lo que yo haga, o lo que yo transmita, o lo que yo haga muchas cosas. El Señor está mirando, ajá, ¿cómo está tu relación personal conmigo? Porque podemos estar cansados de muchas actividades, pero ¿cómo está la esencia, la búsqueda de Dios? Por eso el Señor nos dice, que nosotros tenemos que volver al amor de los primeros tiempos, porque nosotros necesitamos buscar recuperar ese inicio en nuestra fe, cuando nosotros todo el tiempo estábamos leyendo la palabra, cuando todo el tiempo estábamos buscando al Señor en la Eucaristía, cuando todo el tiempo buscábamos reunirnos con la comunidad, con nuestros hermanos, con las personas que nos alientan en la fe. Entonces, pero principalmente, ¿qué es lo que nos pide el Señor? La oración personal, porque se pierde la esencia, o sea, perdemos como el sentido de lo que es importante. Entonces, de ahí nosotros, el Señor nos manda como a volver a las bases, al inicio, al principio, necesitamos eso. Entonces dice, y es duro cuando dice, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hicimos muchos milagros. Miren, miren bien esta, esta comparación que les voy a hacer a ustedes, mis queridos. Televidentes, me están viendo. Oh, saludos para todos los que nos ven. Me están escuchando. Claro, Radio Natividad, imagínense cómo se escucha Radio Natividad. Les voy a decir algo muy importante. Cuando la descendencia de los flojos llegó a los cultivos de café, a los cultivos de cacao, a toda la importación que se hacía hace mucho tiempo, porque había gente muy trabajadora, y esa gente muy trabajadora, tenían la experiencia de que el tren funcionara, uno un tren que había en la fría. Ajá. ¿Y cómo sonaba ese tren? Cuando llegaron los flojos a cultivar café, bajó la producción, bajó el cacao, bajó todo eso que se hacía. Se salía por ese tren y comenzó el tren a protestar. Mucho peso y poca plata, mucho peso y poca plata, mucho peso y poca plata. Claro. Claro. Sí. Eso fue lo que sucedió. Y el tren, un buen día, no avanzó más. ¿Por qué? Porque no había un mantenimiento, no había un trabajo, no había la gente que tenía, que hacía el trabajo como trabajaba la gente antes, que Dios mío, Señor, tenemos que imitar, y en el trabajo de la evangelización necesitamos dejar de mucho peso y poca plata, mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, ¿no, hombre? ¿Y la oración personal qué? ¿Ah? Sí. Entonces, sí. Versículo 24, por lo tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, por lo tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Porque tenía su base sobre la roca. Pero, continúa usted, Calde. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena, vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. A ver, dígalo con esos signos de admiración que tiene ahí. ¿Fue qué? ¿Qué fue lo que pasó? Fue un gran desastre. ¿Por qué fue un gran desastre? Porque el que no le gusta el efecto, que no produzca la causa. Que el que no le gusta el efecto, que no le gusta, ¿cómo es? Que el que no le gusta el efecto, que no produzca la causa. No produzca la causa. Entonces, es que, por lo tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Exactamente. Ajá, chica, mi amor. Sí. Y es que, en la vida, nosotros, no porque estemos buscando al Señor, no vamos a pasar por circunstancias, o por problemas, o por dificultades. Es constantemente nosotros tener una lucha. O sea, si nosotros no estamos pasando por dificultades, algo estamos haciendo mal. O sea, vamos en contravía. Nosotros necesitamos recordar que en ese momento de dificultad es cuando nosotros ponemos en práctica lo que nosotros hemos aprendido de la palabra del Señor. El Señor viene a recordarnos lo que nos ha enseñado a través de su Santo Espíritu. Continúa ahí, Padre. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos nosotros entender y comprender? Que necesitamos tener la capacidad de estar sobre la roca cuando nos paramos sobre la roca. Tenemos consistencia. Tenemos una buena manera de estar cimentados. ¿Cómo le digo? ¿Cómo podemos decirles a ustedes? Y no solamente lo estoy diciendo para ustedes, sino aprendiendo nosotros también, porque necesitamos hacer un compromiso. Este compromiso de estar escuchando Radio Natividad no es solamente porque se oye bonito. Es porque hay una experiencia que tenemos que poner en práctica. ¿Para qué? Para que nosotros seamos instrumentos de bendición. Para que yo sea el que tenga la oportunidad de dejar que el Padre piense en mí, el Hijo hable en mí, y el Espíritu Santo actúe en mí cuando yo bendigo a mis hijos y esos hijos reciben la bendición. Yo le doy gracias a Dios, Scarlett Isidra, por la inspiración que con lágrimas, llanto, dolor y sufrimientos tú le dijiste a su hermano. Vamos a hacer el programa con, vamos a acompañar a mi papá en el programa que hacía con mi mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una bendición de generación en generación. ¿De quién? Bueno, bendito sea Dios, que voy a darle la gloria a Dios porque me permitió tener 55 años con la mamá de ustedes, 55 años de matrimonio. oye y escuche Angie para que sepa cómo usted que está tan jovencita pueda sacar adelante esa familia que tú tienes a tu lado. Vamos entonces a música y volvemos nuevamente con ustedes. El que sirve con la esperanza de ser premiado o por lo menos de ser reconocido superior a los demás no puede participar en la fiesta del cielo porque en realidad no sabe amar. Bueno, entonces ahora sí podemos saber qué es lo que Dios, que el Señor quiso. Cómo nos hace entender que no es como los maestros de la ley. No es como los maestros de la ley. No lo es. ¿Por qué? Porque qué es lo que hace el Señor Jesucristo. Vino a enseñar, pero no a enseñar porque aprendió lecciones, sino porque vino a tomar la limitación del hombre que toma la limitación del tiempo y el espacio. Un hombre como tú se hizo el Señor Jesucristo. Un hombre como tú, una mujer como tú, de esas echadas para adelante. ¡Uy, Señor Jesús! Una experiencia tremenda que nosotros podemos en este momento proclamar. ¿Qué sucedió? Ahora sí entendemos por qué nosotros estamos diciéndole. Cuando llegaron los flojos a esos cultivos, la descendencia que se aflojó y no produjo y no empezó a trabajar como tenía que trabajar, pues entonces entendemos por qué el tren de la fría hablaba así. Hablaba, sí, señores, hablaba. Mucho peso y poca plata. Mucho peso y poca plata. Eso no me canso de decirlo yo aquí. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que nos sucede a nosotros cuando tenemos mucha palabra. ¡Dio! Pero no hay la fuerza del Espíritu Santo. No dejamos actuar al Espíritu Santo para que un buen día pueda suceder algo extraordinario. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, anunciar a los cautivos su libertad, buenas nuevas a los pobres. Imagínese Angie usted dándole ternura a ese niño que se enamora de la primera novia. ¿Quién será la primera novia del niño suyo? ¿Cómo se llama el niño suyo? Luciano. ¡Ay, Luciano! ¿Tú sabes lo que significa ese Luciano con la novia tan linda que es Angie? Mire, discúlpeme, pero yo lo digo con toda la fuerza. Cuando mi mamá iba a la habitación mía y yo estaba niño, porque yo también fui niño, así que hace mucho tiempo. No, 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 no. El tiempo, el eterno presente. Esa novia mía llegaba y me cantaba y me tarareaba cantos y me sonreía y me reclamaba con un reclamo así bonitico. Mi amor, ¿por qué no te has levantado? ¿Por qué te hizo tarde? ¿Cuándo te vas a levantar? Y después de haberme cantado una canción bella, entonces la sonrisa y el amor y entonces ¿qué sucedió? Que yo tuve la oportunidad de entender y comprender la figura femenina mi novia y entonces ¿qué sucedió? Bueno, por eso les recuerdo entender el amor que tenía por su mamá y entonces ellos tomaron la decisión de hacer que este programa se continuara porque de generación en generación. ¿Por qué? porque necesitamos comenzar a vivir la alegría de la jerarquía que nos da el Señor con esa manifestación. Cuando Jesús terminó de hablar dice el 28 toda la gente estaba admirada como les enseñaba. Cuando Jesús terminó de hablar toda la gente estaba admirada. Estamos hablando de San Mateo 7.28 cuando Jesús terminó de hablar toda la gente estaba admirada como les enseñaba porque porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley y no como sus maestros de la ley como son los maestros de la ley mucha palabrería mucho peso y poca plata mucho peso y poca plata claro no hombre no hay fuerza del Espíritu no dejan actuar al Espíritu Santo el Espíritu Santo se contrista y entonces ¿qué sucede? ¿por qué se contrista el Espíritu Santo? Porque nosotros nos queremos tenemos mucho palabrerío pero no nada de de esta experiencia que el Señor nos regaló en la oración de San Pablo por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre de quien recibe de quien recibe ¿cómo es? de quien recibe del Espíritu Santo ya se lo voy a decir porque es que este es tremendo Dios mío Señor dice por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre de quien recibe su nombre toda familia tanto en el cielo como en la tierra pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé le dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu Santo poder y fuerza por medio del Espíritu Santo por medio del Espíritu Santo entonces lo que el Divino Espíritu nos va a hacer descubrir no es solo la verdad esa ya la enseñó Jesucristo cuando nosotros estamos leyendo las escrituras dice lo que el Espíritu lo que el Divino Espíritu nos va a hacer descubrir no es solo la verdad esa ya la enseñó Jesucristo lo que nos va a enseñar a descubrir es el significado de esas verdades que enseñó el Redentor podemos pasar la vida la vista años y años por sobre una frase de Jesús y no lograr comprender lo que significa podemos pasar muchas veces leyendo a veces escuchamos un texto una y otra vez pero hasta que no se nos da esa revelación que viene del Espíritu Santo es que podemos comprender textos tan sencillos como decir busca primero el Reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura siempre hay una palabra que en un momento dado nos la recuerda el Espíritu Santo entonces pero hasta que no es revelación no la entendemos entonces podemos pasar la vista años y años por sobre una frase de Jesús y no lograr comprender lo que significa pero si nos llega una ligera luz del Espíritu Paráclito encontraremos tesoros increíbles en esas sencillas palabras y ya estamos con el tiempo terminando me llama la atención aquí una parte de lo que estaba compartiendo dice dice hace poco un deprimido visitaba la oficina del famoso psiquiatra doctor Blanto mientras el gran sabio se preparaba a recetarlo el paciente leyó sobre la mesa del psiquiatra estas frases de la Santa Biblia si Dios está con nosotros ¿quién podrá contra nosotros? todo lo puedo en Cristo que me fortalece y con una sonrisa llena de entusiasmo exclamó doctor aquí está el remedio que necesitaba por ahora necesito calmantes estas frases eran lo que mi espíritu estaba deseando y volvió a su casa pleno de paz y alegría allí en esos letreros del escritorio del psiquiatra lo estaba esperando el Espíritu Santo para recordarle lo que el Señor ha dicho en sus sagradas escrituras que gran favor nos hace con esto el paráclito en verdad se merece bien ese nombre que significa consolador animador abogado y defensor esa manifestación sobrenatural y fíjate tú con qué con qué manifestación Dios mío Señor Jesús por eso se puede hacer se puede hacer el bien en no importa en qué en qué posición tengas tú lo importante es justamente que puedas entender y comprender lo que Dios quiere hacer contigo a dónde lo llevó al consultorio del psiquiatra necesitaba urgentemente a ver qué podía entender qué podía comprender pero ahora sí salió yo seguro que ese paciente salió tarareando la palabra del Señor llegó a mi corazón la palabra del Señor mi vida transformó mi vida porque transformó entonces es así es así el Señor quiere que cada uno de nosotros se renueve renueve su mente su corazón sus pensamientos a través de la búsqueda constante de la palabra de Dios de la oración de la comunión de la búsqueda de Dios y todas las cosas nos serán añadidas para cada uno de nosotros por favor vamos a tener la oportunidad de leer releer leer releer orar con esa palabra hoy tiene ese trabajito hágalo leer releer ahí está el saber leer y releer está el saber bueno si yo estoy en oración y tengo esa experiencia de estar ay imagínese que después me vaya yo a la liturgia a cómo se llama la celebración de la eucaristía y me encuentre con que este están hablando un lenguaje que ya para mí es favorable fíjese el psiquiatra el psiquiatra el cómo se llama el paciente que fue el psiquiatra repítalo otra vez mi amor hágame el favor y lo repite porque porque es es bequísimo repítalo con toda confianza dice ajá vuelvo a decirlo mire hace poco un deprimido visitaba la oficina del famoso psiquiatra doctor blanco mientras el gran sabio se preparaba a recetarlo el paciente leyó sobre la mesa del psiquiatra esta frase de la santa biblia si dios está con nosotros quien podrá contra nosotros quien podrá contra nosotros todo lo puedo en cristo que me fortalece y con una sonrisa llena de entusiasmo exclamó doctor aquí está el remedio que necesitaba por ahora no necesito calmantes estas frases eran las que mi espíritu estaba deseando pero cuando es revelación de dios nosotros hemos escuchado mucho un versículo lo hemos leído pero cuando viene de dios esa palabra salta a nuestra vista salta a nuestros ojos como si las letras salieran de de la palabra y es cuando hace esa esa acción en nuestras vidas entonces dice ese efecto y con una sonrisa llena de entusiasmo el paciente exclamó doctor aquí está el remedio que necesitaba por ahora no necesito calmantes estas frases eran las que mi espíritu estaba deseando y volvió a su casa pleno de paz y alegría y volvió a su casa pleno de paz y alegría allí en esos letreros del escritorio lo estaba esperando el espíritu santo para recordarle lo que el señor ha dicho en sus sagradas escrituras lo que el señor ha dicho en sus sagradas escrituras es que el espíritu santo nos viene a recordar lo que el señor ha dicho nos viene a revelar la verdad que el señor ya le ha dicho nosotros en los evangelios que encontramos las enseñanzas del señor pero muchas veces tenemos los evangelios cerrados ahí guardaditos pero nosotros necesitamos abrir esos evangelios del señor y pedirle al espíritu santo que nos revele que nos enseñe que nos diga cómo cómo entender esa palabra que para nosotros cada mensaje que está ahí contenido es lo que va a cambiar nuestras vidas entonces cómo le parece mi querida niña linda preciosa que podamos nosotros convertir este momento en bendición porque porque los que están escuchando tienen la oportunidad de saber que una palabra ahora sí entendemos porque una palabra tuya bastará para sanarme cuando el señor nos presenta cuando el sacerdote nos presenta a jesús sacramentado nos proclama con esa fuerza porque él cree en esa manifestación a través de él que se ha manifestado la manifestación trinitaria y hay una 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 palabra que dice el sacerdote este y señala a jesús consagrado la eucaristía este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo y y cuando nosotros estamos en la onda del espíritu en la oración en la dimensión del espíritu entonces vamos a contestar con la fuerza del espíritu no soy digno que entres en mi casa pero pero una palabra tuya bastará para sanarme y entonces que es lo que que es lo que está proclamando humana manifestación sobrenatural de esa de ese a quien tú vas a recibir el pan de vida el pan de vida por eso necesitamos ir con la confianza de de lo que el señor quiere hacer y ha hecho a través de este programa con la confianza de que después nos vamos a la eucaristía con la confianza de saber a quien vamos a recibir y vamos a salir tarareando como el psiquiatra hoy todo me parece como el paciente perdón hoy todo me parece más bonito hoy canta más alegre el ruiseñor hoy siento la canción del arroyito hoy siento como brilla más el sol estoy contento yo no sé lo que yo siento nos vamos entonces se despide despídese escarle bueno nos despedimos llegó un momento de despedirnos ay no quisiéramos despedirnos pero tenemos que cumplir con otras actividades entonces y nos vamos escuchando radio natividad muy bien entonces esa es la es la hija de Isidra escarle Isidra allá en Brasil bendito sea Dios muchas gracias mi amor Dios te bendiga démele un abracito bien apretado a su esposo y es el que lo queremos mucho y bendiciones para sus hijos bueno nos vamos el que mucho se despide pocas ganas tiene hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora Isidra en el cielo sí señores escarle Isidra en Brasil y este servidor que ha querido estar con la alegría de saber que hay una palabra que nos llena de gozo y ha sido la de hoy chao chao ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado Radio Natividad les presentó de fiesta en el cielo Radio Natividad Radio Natividad